Reclama tu canción y aquí está la calidad interpretativa supergracelario para complacer buena música Piura Perú tiene lo suyo ahora Vamos a recordar El gran Kevin Pedraza Cumbia Flow Internacional Salud Vamos a recordar señoras y señores Vamos a tomar mi gente Que no me falten tus besos Que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Yo soy el amor de tu vida Yo soy el amor de tu vida Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Que no me falte tu amor Yo soy el amor de tu vida Yo soy el amor de tu vida Yo soy el amor de tu vida Y yo soy el amor de tu vida Que no me falten tus besos, que no me falte tu cuerpo, que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida. Jamás he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo, jamás he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera, yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera, yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida. Mi corazón está sufriendo por culpa de tu mal amor, que no me supo corresponder. Mi corazón está sufriendo por culpa de tu mal amor, que no me supo corresponder. Solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que a mi vida. Mi corazón está sufriendo por culpa de tu mal amor, que no me supo corresponder. Mi corazón está sufriendo por culpa de tu mal amor, que no me supo corresponder. Solo yo sé, solo yo sé, que la quería y que la amaba, más que a mi vida. El Bacón, producciones, Dino Kirchner, de Dejaeg. Y si contamos en la junta, pasándola bien, primeros minutos, siempre en los primeros instantes, toda la celebración. ¡Y arriba la fiesta!